Oaxaca, un paquete electoral que contenía 8204 boletas para las elecciones locales de Oaxaca, fue quemado este martes por sujetos desconocidos, informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano de Oaxaca, IEPCO. La acción ocurrió, de acuerdo con el Instituto, cuando un comando interceptó el vehículo en el que viajaban los capacitadores electorales sobre la vía que lleva al municipio San. Quiaije, se dirigían, conforme a la ley, a llevar los paquetes electorales para su entrega a presidentes y presidentas de mesas directivas de casilla en el distrito de San Pedro Mixtepec. Detalló la dependencia, la denuncia se realizó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en la que quedó asentada que los afectados del atraco no sufrieron lesiones. Sobre el material robado, dentro de siete paquetes iban 2.922 boletas que servirían para elegir a los diputados locales de San Juan Quiaije, así como otras 4.201 que se destinarían para los legisladores de San Miguel Pánix de la Huaca. Asimismo, el IEPCEO precisó que 1.801 boletas, que iban guardadas en dos paquetes, tenían los nombres de los candidatos a las concejalías de la localidad de San José Ixtapan, perteneciente al municipio de Santa Catarina Juquila. Es importante resaltar que se hacen diligencias para conocer con certeza la cantidad de boletas quemadas, sus folios y secciones, agregó en su comunicado. Este acto se suma, en dos días consecutivos, al robo de 11.025 boletas electorales que ocurrió este lunes en Macuspana, Tabasco, en esta nota, elecciones 2018 paquete electoral elecciones locales 2018.